Mareas humanas La más bella de las mil besó una rosa Una tarde como ayer, maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el sol De las mariposas, conmigo así se baila Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol De las mariposas, conmigo así se baila Bandeiras arriba, bandeiras arriba, arriba arriba, mira Sé que a veces soy difícil de entender ¿Qué más puedo esperarme sin querer? Y no sé si estoy bien Yo que tanto te he intentado proteger El héroe de tus sueños quiero ser Y no sé si estoy bien Ahora conceito, conceito Porque sé que te amo Solo quiero devolver un poco de lo que... ¡El público! ¡Tú ahora! ¡Eso! Iluminaste mi corazón Que me da vida eres tú No hay nadie más, solo tú Solo escuchando tu voz Coñada, arriba, las bandeiras Arriba, arriba, mira, mira Si, contigo es con quien quiero caminar También con quien me gusta despertar Quédate una vez más Porque sé que te amo Solo quiero devolver un poco de lo que... Mira, García ¡Tú ahora! ¡Eso! Iluminaste mi corazón Que me da vida eres tú No hay nadie más, solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Que regresa a mi cuerpo la fuerza De amar como me has enseñado Solo Solo escuchando tu voz Si la canción merece la pena ¡Grito de puta madre, arriba! No hay nadie más, solo tú Ni no hay nadie más, solo tú